El día de hoy hablaremos de las nutrias, existen tres especies y todas son semiacuáticas, acuáticas o marinas. Cada especie varía su tamaño pero la nutria gigante puede medir hasta 1 metro 80 mientras que la nutria asiática mide un poco menos de un metro. Lo que las hace tan buenas nadadoras es su cuerpo delgado y sus membranas interdigitales que hacen que estas recorran unas velocidades de hasta 11 kilómetros por hora. Compáralo con el humano promedio que va a 5 kilómetros por hora debajo del agua y te darás cuenta que para su tamaño estas son increíblemente rápidas. Todo el día se la pasan nadando y tienen un metabolismo increíblemente rápido por lo que van a requerir un suministro de dieta muy constante el cual se compone de pescado, cangrejos, moluscos, almejas y hasta ranas. Ya por último cabe de mencionar que estas tienen una pareja para toda la vida y la única forma de que termine es como el matrimonio, hasta que la muerte los separe. Y por supuesto todas las especies de nutria están en el periodo de extinción así que no empiecen en los comentarios con que quieren una, ya los conozco. Díganme que les parecieron estas bellezas y por favor síganme para más contenido de animales y plantas. ¡Gracias! ¡Gracias!